Hola, buenos días. ¿Qué tal? Fíjese que yo lo buscaba para unos 5 minutitos de entrevista. Ok, ya me lo cuentes a mí. Sí, pero primero a usted. Diga. Yo lo busco porque, bueno, usted era hace algunos días el jefe de la oficina, ¿verdad? De registro y control. Y presentó su renuncia, queríamos saber a qué obedecía esto. Porque esto hay una coordinación de tiendas. Estoy en tiendas, institucionales. Ajá, pero lo que pasa es que nosotros solicitamos los atestados de su currículum porque usted presentó documentación que no es fidedigna, es decir, de títulos que usted no ha obtenido. Lo que pasa es que esos informes no tiene que presentar Walter, el recurso humano. O sea, él tiene que rendir informe de eso. Yo no puedo dar información de eso. No, me refiero a que usted dijo que se había graduado de la UES, mintió en su currículum porque usted no se graduó de la UES. O sea, esa información, Walter, yo no le voy a dar información. Pero presentó también documentos falsificados y eso es delito. O sea, yo no le voy a dar información que el recurso humano le pueda dar. No, pero es que ya el recurso humano le dio una información. Entonces le voy a preguntar a él si puedo contestar a mi jefe y en este caso sería mi jefe. Pero es que es una cuestión de penal, ya no es una cuestión laboral porque usted ha cometido un delito aquí. O sea, por eso le digo, yo no puedo, o sea, tipifican delitos. O sea, yo puedo dar declaraciones si el director, en este caso, el CIRIS, me da la facultad de hablar. Ahora, eso es, en cuanto a eso, ¿cómo es que usted llega a esta institución? Usted estuvo trabajando en la campaña también con el licenciado CIRIS. Usted estuvo en la campaña de Nuevas Ideas antes de asumir el cargo. ¿Cómo? O sea, usted trabajó en la campaña directamente con el licenciado CIRIS. ¿En la campaña de Nuevas Ideas antes de llegar acá? O sea, soy simpatizante de cualquier partido. La misma constitución lo manda que usted fue, tener simpatía por cualquier partido, se puede poner una camisa. Haciendo campaña, anduvo pidiendo votos junto al licenciado CIRIS porque hemos visto fotografías y videos donde usted aparece haciendo campaña con él. Por eso, o sea, toda esa información, o sea, no sé por qué, a razón de que la quieren saber. Porque la pregunta es, ¿cómo usted, sin tener las credenciales... ¿Hable de la Alianza Juan Carlos? ¿Sin tener las credenciales? ¿Y de qué periódicos son ustedes? De revista Facto. ¿Cómo es que sin tener las credenciales usted logra entrar a esta institución?